Estoy perdiendo el tiempo con María y mi amor con Ana. Espero que sea mía, solo verla sana. Gracias por ver el video. Cuando más sufría no quiso saber de mí porque andaba drogado, andaba drogado, tirado en mi cuarto, tirado en mi barrio, tirado, tirado y tirado. El mundo me había tirado y mi amor desterrado. Yo sigo sin cuarto, sin poder ni verla, sin tener contacto, buscando princesas que valgan la pena, deseando su tacto. El dragón de hachís de ojos azules me dijo que rule, que suba su nube, que no me preocupe y que rule. El dragón de hachís de ojos azules me suba su nube y fluye. Fluye, fluye y fluye. Fluye y fluye. El dragón de hachís de ojos azules me suba su nube y fluye. Fluye, fluye y fluye. Fluye, fluye